¡Ale, siga, vuelvo! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te esperto y me recuerdo al amanecer Y espera otro día por decirme Quieres mi conocimiento y me veo tan diferente Me has despertado La gente para su casa siempre fue en mi bar Y era el hijo de la vida que me padece en mar Y era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufiendo en la espera de verte llenar El frío de mi cuerpo me gusta por ti Y no sé dónde está Y no sé dónde está Si no te hubiera sido ser tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufiendo en la espera de verte llenar Sufiendo en la espera de verte llenar Y era un abrazo de verte llenar Y era un abrazo boténico Y era un abrazo boténico La gente más en casa siempre derriba Sufiendo en la espera de verte llenar El ritmo de la vida me parece en mar Y era tan diferente cuando estabas tú Y era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú Y era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Lubrando en la espera de verte llenar Subiendo en la espera de verte llenar Luego de en la vida que estabas tú Y el frío me cuando preguntaba por ti Y no sé dónde estarás Si no te hubieras ido Sería tan feliz